Luis Salles y dos amigos se dirigían hacia un partido de fútbol cuando justamente pasaban cerca de un refugio de animales. Luis se detuvo, no sabía que ese día su vida cambiaría para siempre. Solo pensaba echar un vistazo rápido, pero cuando entró en este refugio al sur de California, conoció a Lua, la amiga perfecta. Lua sufre una lesión degenerativa en la cadera y lleva en el refugio casi dos meses. Cuando conoció a Luis y sus amigos, no pudo contenerle emoción. Después de firmar el papeleo, Luis y sus amigos se dirigieron a comprar todo lo necesario para Lua. ¡Qué gran día para esta perrita! Han pasado pocos días desde que Luis y Lua se conocen, pero ahora son mejores amigos. Ella parece estar muy agradecida con todo lo que su nuevo papá le da. A partir de ese día, la vida de dos seres vivos cambió por completo. Luis piensa que ella se lo merece todo a pesar del coste de su enfermedad, pues Lua se lo devuelve con mucho más. No podrían estar más felices. Si te gustó el video, comparte, no olvides suscribirte a mis tres canales. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.